hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de Claudia González donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y pues en esta ocasión es un vídeo bastante corto hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo una breve información sobre esta nueva fragancia que viene a sumarse a la colección de la shantung y me refiero a shantung rosé del catálogo de fuller la cual sale como lanzamiento en la campaña número 26 dice celebra a mamá y enamórala con flores ya como es costumbre año tras año fuller lanza nueva fragancia en sus campañas números 26 25 de repente en la fecha que cae lo que viene siendo pues ya para festejar a mamá para después iniciar ya nuevo ciclo con el catálogo de la campaña número uno y esta fragancia pues así es como luce en un color rosa ya saben que tenemos la shantung peonia que viene de color amarillo la shantung clásica que es la de color azul y la este jazmín que viene siendo la blanca y pues ahora viene a sumarse shantung rosé que viene en un color rosa y nos dice feminidad que seduce tus sentidos shantung rosé inspirada en mujeres apasionadas de la vida que representan a un símbolo de la elegancia y feminidad para seducir los sentidos dentro de las notas que nos menciona que destacan son pues obviamente los pétalos de las rosas también tiene unos toques de pera y tiene cashmere así que pues como ven esta fragancia será deliciosa o creen que no les gustará porque las otras shantung la verdad es que cada una de ellas son una exquisitez ya ven que la este hay algunas con durazno otras así medios aldeicas con especias realmente son unas fragancias súper deliciosas para todos los gustos y pues miren este esta fragancia viene con una promoción en la cual nos dice que trae el coordinado rosé que incluye lo que es la cadena y también este el dije y los aretitos en tan solo 180 pesos esta fragancia viene en un precio de lanzamiento de 150 pesos que ya próximamente la llegaremos a encontrar hasta en 100 pesos y pues contiene 60 mililitros su precio regular aunque nos dice que es de 290 pesos la verdad es que pues yo creo que por ahí algún día la encontraremos hasta en 100 pesos como la mayoría de las fragancias cuando ya pasa así como que todo ese furor del nuevo lanzamiento además de que es una fragancia que tiene esencias importadas y que creen que creen que vaya este a tener su nota más alta yo creo que debe de destacar más la nota rosa lo de las rosas por tener el nombre ahí como que más presente pero pues esperemos que de verdad no nos vaya a decepcionar que es una fragancia muy rica que pues supere a las otras tres de sus hermanitas mientras tanto déjenme saber si en su zona ya la recibieron o también están en espera de ella no les late o si quisieran tenerla la verdad es de que pues yo si me la voy a pedir voy a estar checando a ver qué tal para después próximamente pues darle la información más amplia sobre ella en cuanto a evolución estela y duración y todo eso en una próxima reseñita mientras tanto pues esto sería todo fue un vídeo bastante cortito solamente para compartirles este nuevo lanzamiento que ya por ahí ya se los había comentado también en la comunidad aquí en el canal pero pues no podía dejar de compartirles más ampliamente lo que vienen siendo esas notitas que nos menciona y lo que viene siendo su contenido y su precio de lanzamiento y pues ahora sí me despido hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye